Me waiting every night to the finally room and invite newcomers to play with us for men Ok, ha llegado la noche de los animatrónicos Yo sí que estoy preparados porque hoy vamos a derramar sangre Tan solo era un niño normal a que tuvieron que matar Ni siquiera Foxy lo pudo pasar tan mal Espero que no tengas que pasar por todo aquello que tuve que soportar Y si te atreves a pisar este lugar será el momento de jugar M.M. cuando se vaya la luz En la oscuridad veas mi silueta azul Me acercaré hasta donde estás tú Y por las bandas cuando menos te lo esperes Ha vuelto Bonnie, querías que apareciera No es un cuento de terror, es una historia verdadera Soy un conejo, no salgo de la chistera Yo aparezco enfrente tuya cuando menos se lo esperas En la ventilación ahora estoy yo, pues míralo Yo paso por el conductor cuando tu cámara está en off Si falla la conexión debido a alguna distracción Repáralo si no quieres morir en tu sillón Seré sangre, se debe enganzar Penata en Freddy, tres terror en la pantalla Cinco días, es la batalla Si sobrevives, llega chica y te remata Seré sangre, se debe enganzar Penata en Freddy, tres terror en la pantalla Cinco días, es la batalla Si sobrevives, llega chica y te remata Donde no llega el sol, ya no siento dolor Me han dejado aparatado y escondido en un rincón Amor mi Pirate Cove y correr hasta allí Con mi garcio podré hacerte sentir lo que sufría Puedo parecer que soy un adorable osito Deja que tu hijo se acerque a este muñequito Ven aquí, vamos a jugar al pito pito No te asustes de la sangre que derramo de mi hocico Animatrónico, ese soy yo, me queda tónico Quiero tu olor, yo huelo a vómito Quiero que grites, quédate afónico Yo seré tu amigo de por vida, suena irónico Me han llamado bicho, maldito demonio y no sé qué más Yo busco gente que no tenga miedo y quiera jugar Me llamo Freddy, cansado ya de la soledad Yo nunca pedí que me dejara en este lugar Mira mi estética, llena de sangre va Ya me da pena al pobre guardia de seguridad Yo mato por aburrimiento, no por casualidad Mejor que guardes el aliento porque de esta noche no pasarás Seré sangre, se te venganfa Ven a pa' Freddy, tres terror en la pantalla Cinco días, la batalla Tú sobrevives, llega chica y te remata Seré sangre, se te venganfa Ven a pa' Freddy, tres terror en la pantalla Cinco días, la batalla Tú sobrevives, llega chica y te remata Y cuando estés durmiendo Yo me estaré acercando Te gritaré tan fuerte Que no tendrás ganas de vivir Así si no me quieres Y tratas de esconderte Aunque se hagan las seis Mañana no saldrás Vivo de aquí